Bienvenidos de nuevo a ETHERNAM Nos habían echado para atrás el examen Eso tendremos que arreglarlo Habíamos dicho que se pueden conseguir style a las respuestas pero hay otra forma que creo que es más guay Por aquí estaba el bar Este juego con las puertas es Si os acordáis, abrimos aquí una puerta secreta Por aquí se iba Y este no pudimos hacer nada con él Buscas algo en especial Me gustaría algo para evitar los test de la universidad Tenemos el dinero Tenemos 79 Viene arriba a la izquierda Así que ¿Cómo se lo damos? Ese es otro ¿Cómo se lo damos? ¿Cómo se lo damos? Esa es otra Vamos a ver si ya Simplemente por haber hablado Ahora todo está en regla A ver A ver si con eso ya vale Y llegamos en la barca en cuerda Creo que ya nos han presentado Señor Robot Sí Vale 79 Porque nos dio El duke nos dio 90 Compramos una brújula con uno Y Nos ha costado 10 el pase Así que nada Aquí estamos Y ya estamos En la ciudad Esto no lo estoy manejando yo Esto es automático Aquí estamos Aquí estamos Qué perturbación Ah El que estaba conspirando con la Esposa de uno de los varones Está muy guay que Que tenga ciclo de día y noche El juego Y Y afecta a los escenarios Pero no me gusta nada Que afecte a la Interfaz Que vean los iconos oscuritos No No sé por qué Estos trabajadores Y Rob No podemos hacer nada Como ellos No podemos hablar Nada Vamos a ver Que por aquí Mira nuestra amiga Introduzca su tarjeta Por favor Oh La tarjeta está invalidada Circule Aquí hay una tarjeta Pues Lato Y vamos Al ascensor Esta tarjeta Creo Si no Si no me equivoco Solo nos deja acceder A este piso En esta zona Lo que vamos a tener Que ir haciendo Es conseguir tarjetas Para ir accediendo A diferentes pisos Polines Qué calor Hace aquí Nada que ver No hay nada que ver No hay por aquí Que hay Nada Nada No hay por aquí Mira que monos Los ordenadores Con las caritas Y cuando las pidan Carita triste Qué monos ¿Quién es usted? Responsable energético El super calculador Está produciendo Todo este calor Y con esto nos han dado Una tarjeta nueva Este es el que está Encargado de Estas cosas De que la temperatura Y Este bien Pero Los ingenieros Pueden arreglar algo Estos de aquí Bueno Estaban arriba Nos tofen Arreglar Un super calculador Que está recalentando Todo Venimos del 0 No es que no sé La que planta Era esta La 1 No me queda vida No me queda vida Nos ha dado bebida Ya tenemos Dos tarjetas No tenemos Ninguna más Señor Jones Creo Sí ¿Qué desea usted? Me gustaría Hacerle unas preguntas ¿Qué desea usted? En el cuarto nivel Está la sala de control Y otra vez Esto que nos encanta Para seguir hablando Salimos Entramos Buenos días Señor Jones ¿Qué desea usted? Hacerle unas preguntas ¿Cómo se sale de aquí? Por el transportador Eso es lo que tendremos que buscar Para ir a la siguiente isla Y vamos a preguntarle Hola Como que creo Ya te he dicho Dos veces que sí Encontrará este establecimiento El gran comendador Segundo nivel Segundo nivel El comendador Cuarto nivel La sala de control Y había Como es que pudimos hablar No solo lo dicen Pero ya de rabia Las vamos a hacer todas Fuera de lugar Señor Muy bien dicho No solo lo dicen 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 Cierto, vamos a ir salvando aquí. ¿Pasólo sin nombre? No me gusta mucho este sistema. Este es el cuarto episodio. Vale. Mira, se abren solo las taquillas. Uh, tarjeta. A ver qué piso nos deja entrar esta tarjeta. Extraña que no hayan puesto reflejo con lo que cuidan. No sé si tienen que cuidar detalles de ese estilo. No hemos visto en los espejos y en otros sitios. Nadie. Nosotros. Vamos a probar dónde nos lleva esta tarjeta. No hay más por aquí. No hay nada que ver. ¿Cómo que no? Unos robots super guay llevando cócteles. Vamos a probar un poquito. Estamos en el uno. A ver el dos. No. No, mira. Todo lo dice directamente. En el tres. Vale, el tres. La tarjeta más el tres. Estos son los ingenieros del super calculador este. ¿Cómo va ese? Vas loco. Bueno, otra vez esta muchacha. ¿Cómo es que me nace en la sala de la grafista? No me fastidie. A ver. ¿Qué hay en este piso? Los ingenieros. A ver. Están hablando de tonterías que no tienen ningún sentido. No, aquí no hay nada que hacer. ¿Qué hay en este piso? Esto es lo peor del juego. Las conversaciones. Y no un juego de una aventura gráfica. Eso es importante. No hay nada más que hacer. Y el tonto a la otra no le pregunta. Y a este no le pregunta de cero. ¿Qué hay en este piso? ¿Qué hay en este piso? ¿Qué hay en este piso? ¿Tenemos de conseguir otra tarjeta? 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 Una grafita del juego Una cita ¿Tenemos de conseguir otra tarjeta? ¿Tenemos de conseguir otra tarjeta? ¿Tenemos de conseguir otra tarjeta? ¿Tenemos otra tarjeta? ¿Tenemos otra tarjeta? ¿Tenemos otra tarjeta? ¿Tenemos otra tarjeta? New atahnar A ver dónde nos lleva esto Una segunda No A la cuarta Nos quedan segunda y quinta planta Otra secreta A ver tú ¿Es nuevo aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa conmigo? No, casi Así está, casi ¿Qué pasa conmigo? Un periscopio Para ver la sida ¿Quiénes son estos? ¡Venga ya! Alerta de destrucción Bueno, esto va lentito Tenemos tiempo ¿Qué pasa, hombre? El enter Vamos a salir A ver si nos dice más cosas Voy a utilizarlo No tengo la tarjeta Mi secretaria le da a la una Estupendo Nada por aquí Aquí alguien está jugando Al Eternum Mira aquí Eh, Saulo ¿No te dijeron algo? Eh, Saulo Oh, andale, Eterna ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? el nuevo pod ¿ya está? ¿dónde está el bar? por drag ¿qué piensa el trabajo? ¿qué piensa el trabajo? a ver mira, hay aquí Corbacho mis Corbacho mis Corbacho con nerviosos este hombre sí no hay nada que se puede hacer ¿no? ¿no? a ver, por aquí ¿qué puede hacer? ¿por qué tirado el género? ¿dónde está el transportador? ya no está en el quinto nivel spot mister spot si te de cuenta todo esto está un poco hecho de Star Trek ¿quién es usted? oh la la bueno, está haciendo bombeos y ha sido construido a las orillas del mar la central no queda de su suelo ¿no? como hay cadenas privadas eh, sí, sí claro que sí dragus háblame los habitantes originarios de Terno vale, ya que aquí no hay mucho más que hacer vamos a salir exacto el teletransportador y tenemos ya todas las tarjetas de esta zona vamos aquí a la segunda vamos aquí a la segunda no parece que hay mucho no parece que haya mucho por aquí algo por aquí algo por aquí algo por aquí nada no sé si podemos entrar si podemos entrar por aquí hombre, recomendado sí, sí claro que sí ahí está ¡sí! está Esta señorita, a ver, podemos volar. Aquí parece que ya no hay mucho más. A ver qué hay en la quinta. 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 Ese es el teletransportado Ahora hay que seguir el camino Ah, vale, que ahora Era el otro, así es que es el otro Estamos aquí en otra isla Vale, así que las torres estas negras son teletransportadores Este no Hay que buscar otras torres por aquí Y por aquí Creo que no es por aquí Por aquí es donde empezamos el juego Vamos a subir por esta montañita No creo que tenga que ir a la segunda isla Para coger Había otra torre Gracias por ver el video venga ya hambre a ver por aquí nada never see my seat is por ahí yo diría que se nos escapa algo por aquí no lo puede ser nada 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 ¿y esto? ¿será esto? ¿Dónde es cierto? La planta cero no la exploramos mucho, nos metimos directamente ahí Horóscopo No Que me llegó la palabra Eso es lo que nos dice Mira, ahí estamos Yo como un tonto estoy señalando la pantalla para que lo vea ahí Vamos a ver por aquí A ver que hay por aquí Mira, esta es la estación de bombe Aunque los tres transportadores son inútiles, no valen para nada Un turista No quiero irme No, cuente conmigo No quiero hablar más contigo Vamos a hacer algo con esto Creo que hay que hacer algo Bueno, ya lo hemos arreglado ya Sí, claro, lo hemos hecho Si le hemos dado un golpe y se ha ido el humo Ah, pues ya está arreglado, si se ha ido la cuenta atrás Que tonto soy No, cuente conmigo Por aquí, es que hay ¿Qué hay? Creo que en la ciudad no había mucho más que hacer ahora Es buena Sí Ok Déjame ver ¿Dónde puede ser esto? Ok ¡No Vale Es buena Es buena Es buena Es rock Es grande Es buena No Es mejor Esa Esa un poquito más bonito bueno llevamos ya un rato largo, hemos completado la zona de la universidad no la universidad las pruebas de las tarjetas vamos a parar ya y en el siguiente episodio saldremos ya de esta isla hasta luego